Y fíjese usted que elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, recibieron un curso de derechos humanos con el objetivo de evitar que en el momento que desempeñan su trabajo cometan algún delito. Elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, recibieron un curso de derechos humanos, los cuales están enfocados a la optimización del servicio que se le otorga a la población, respetando sus garantías individuales para evitar que cometan delitos al realizar sus actividades diarias. Dichas enseñanzas fueron impartidas por personal especializado de la Dirección de Seguridad Pública en el Estado. En este curso es capacitar a los policías para tener una mejor policía, con las instituciones del señor Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública. ¿Cuántos elementos están tomando el curso en este caso? Ahorita son 55 elementos los que están participando ahorita en este curso. En la segunda jornada, ya anteriormente, la semana pasada, se llevó a cabo también otra capacitación de este tipo de jornadas cintinera. Para TVS Noticias, TVS.com, Octavio Contreras, Valencia. ¡Gracias!